¡Suscríbete! 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 ¡Ja ja ja! ¡No van a puto! ¡Viva vos o somo una muestra de tu propia caca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fakur! ¡No lo harás! ¡Aguarda! ¿Qué está pasando? ¡Es mi venganza Spanky! ¡Apúntelo bien! ¡Suscríbete! ¡Pasiento! ¡Aca! ¡Saman! ¡Sentada! ¡Terrudaísima por Haile! ¡Y por la Tik Tok! ¡Duro! ¡Pues vayas al carajo! ¡Yo me voy! ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Gracias! ¡Apunte, Región! ¡Apunte, Región! ¡Oh, no! ¡Otra vez! Chasing the sun All those days Trying to find a place I can't see you I can't just be alone All those nights Flying by your side Like it's a fire You didn't shine Under your spotlight Down and 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 down Gracias.